Este domingo estamos a solo unos pasos del inicio de semana, hay que tomar en cuenta por supuesto los detalles meteorológicos, vemos la nubosidad a nivel del país, así como las precipitaciones se han mantenido escasas durante las anteriores jornadas, esto continúa. Estamos viendo ya algunas precipitaciones favoreciéndose por la humedad que ingresa desde el Golfo de México, también este frente frío que avanza a través del noreste, oriente y sur de la República Mexicana, estaremos viendo estas precipitaciones chavizna. Eso sí, en puntos del centro como Ciudad de México, por ahora son escasas, el día de hoy arrancamos con 8 grados, se mantiene frío por la mañana, abríguese durante esta jornada temprano, ya por la tarde se torna mucho más agradable. 23 grados, Ciudad de México, parcialmente soleado, perfecto para disfrutar actividades al aire libre durante este domingo, en familia, con amigos, tómalo en cuenta y en consideración. Vámonos a esta noche, 14 grados al concluir, nuevamente refresca, así que aunque veamos que por la tarde se mantiene agradable, tal vez templado, por la noche nuevamente un descenso en la temperatura para que lo tome en consideración. En otros días, ya vemos el inicio de semana, estamos a solo unos pasos, 7 con 23 grados, sin precipitaciones, martes y miércoles comenzamos a ver un ligero cambio, 10% de probabilidad de lluvia presente, nada de qué preocuparnos, pero eso sí, comenzamos ya con precipitaciones, aunque sean ligeras para la ciudad. Nos vamos ahora a Ecatepec, 7 con 23 grados, Texcoco mínima de 7, máxima de 22, al igual que Nesa, Chalco 6 con 21, por ahora también vemos, se mantiene frío por la mañana, agradable, templado por la tarde. Ya sabe, no guardes a ropa de invierno. Aquí le estaremos actualizando con toda la información relevante para que nada lo agarre desprevenido. En Puebla, 7 con 21 durante este domingo, sin precipitaciones ni cambios relevantes. Así se mantiene durante esta jornada y vemos en otros puntos de la República Mexicana. Esa es la tendencia. Para Cuernavaca, 12 con 24 grados, Querétaro 9, máxima de 24, Morelia 6, una máxima de 22 grados. Vemos nuevamente el panorama, se mantiene estable, frío por la mañana, fresco por la tarde, agradable, así que ya sabe, los cambios llegan durante la jornada. Ya le avisamos aquí, en Guadalajara, 8 grados, máxima de 25 este domingo. Se mantiene un poco más cálido que en otros puntos. El panorama también estable, se repite la historia durante el inicio de semana, así que ya sabe también para que no guardes la ropa de invierno.